Alicia, voy de salida y estoy retrasada. Solo necesito 10 minutos para hablar contigo. Mira, te voy a pedir un favor. Si necesitas hablar conmigo, llámame antes. Estoy muy ocupada. Tú me dijiste que Rogelio le debe muchos favores a ti, Valvieri, ¿verdad? No, ya no. Pues sí. Fíjate que con una sola llamada tuya me contrataron como secretaria. ¿Y sabes qué, ti? Soy la hostess del club. Soy la que recibo y ubico a la gente. Pues me alegro mucho. Y estoy tan contenta. Pero ¿sabes qué? Creo que mis capacidades van mucho más allá que eso. No lo dudo, Alicia, no lo dudo. Tiene una relacionista pública tan ordinaria. No le doy ni un mes para que la despida. Pero me imagino que esa persona fue elegida por alguien a quien Rogelio le debe muchos favores, más que al Vieri. No sé, ni me importa. Tranquila, no te voy a pedir que le digas a Rogelio que la despida. Dime de una buena vez qué quieres, ¿sí? Que cuando despidan a la loba esa, sugieras que sea yo quien la reemplace. Porque yo tengo mucho talento, ¿o no? Alicia, me asustas. ¿Por qué, tita? Deja de decirme, tita. Yo no soy tu tía. Está bien, tía. Alicia, ¿por qué tienes que desear lo que tiene otra gente? ¿Por qué tienes que quitarle las cosas a la gente? Ese sentimiento solamente tiene un nombre. Se llama envidia. Pero si todo en el mundo tiene dueño. Todo lo que queremos de la vida ya es de alguien. Y yo sé que puedo confiar en ti, tita. Y tú puedes confiar en mí. Porque te juro que nunca voy a hacer algo o a decir algo para... Para erudicar a ti y tú al bien. ¿Verdad?